Bueno, vayas una cosita a los romeros Vamos de aquí Vamos, vamos, vale Venga, va empezando ahora Y los sentimientos Guitarra y poesía Hacen los cantares De la patria mía La prima que canta El mamón que llora El tiempo callado Lleva a otras horas A las sombras fechas De la vieja patra Un mozo boleto Traje a la guitarra Quien dice cantar Quien dice cantar Quien dice cantar Y Santa Lucía Cali, salada, caridad Granada Agua culta que llora Romana y mora Córdoba, cañada Málaga, canta Ahora Almería, dorada Plateado, jae Vuelva a la orilla De la flecha vela Y Sevilla Cali, salada, caridad Cali, salada, caridad Granada Agua culta que llora Romana y mora Córdoba, cañada Cali, salada, caridad Cali, salada, caridad Almería, dorada Almería, dorada Plateado, jae Vuelva a la orilla De la flecha la vela Y Sevilla Quien dice cantare Quien dice cantare Quien dice cantare Y Santa Lucía Quien dice cantare Quien dice cantare Quien dice cantare Y Santa Lucía Quien dice cantare Quien dice cantare Quien dice cantare Y Santa Lucía La regla que el aguacate El negro maté con ro El negrito se apolate Y yo quiero mi danzón La negla que el aguacate El negro maté con ro El negrito se apolate Y yo quiero mi danzón Mi danzón, vida de negra Mi danzón, como de arena Mi danzón, son caribeños Mi danzón, vida de negra Mi danzón, como de arena Mi danzón, son caribeños Mi danzón, vida de negra Mi guayaba quiere fiesta Y más fiesta quiero yo Vente al ritmo de la fiesta Que ya empieza mi danzón Mi guayaba quiere fiesta Y más fiesta quiero yo Vente al ritmo de la fiesta Que ya empieza mi danzón Mi danzón, vida de negra Mi danzón, como de arena Mi danzón, son caribeños Marito sueño para el amor Mi danzón, vida de negra Mi danzón, como de arena Mi danzón, son caribeños Marito sueño para el amor Mi danzón, vida de negra Mi danzón, vida de negra Mi danzón, como de arena Mi danzón, son caribeños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu mirada me dice que sí y tu boca me dice que no Deja ya el corazón decir que le estamos dando al amor Solamente se vive una vez, no lo debes a dar la unidad Ese tiempo que ya se nos fue, está claro que no volverá Regálame una noche de fuego y de pasión Desde la medianoche hasta que vive el sol Regálame una noche y te convenceré Que puedo ser tu hombre si tú eres mi mujer Regálame una noche de fuego y de pasión De la medianoche hasta que vive el sol Regálame una noche y te convenceré Que puedo ser tu hombre si tú eres mi mujer Tu mirada me dice que sí Y tu boca me dice que no Tengo placer hacerme sufrir No hay que dudar a perder mi amor Hoy tenemos la oportunidad de vivir el sol No sería volver a empezar, pues lo reto jamás se acabó Regalame una noche de fuego y de pasión Desde la media noche hasta que pique el sol Regalame una noche y te convenceré Que puedo ser tu hombre si tú eres mi mujer Regalame una noche de fuego y de pasión Desde la media noche hasta que pique el sol Regalame una noche y te convenceré Que puedo ser tu hombre si tú eres mi mujer Regalame una noche de fuego y de pasión Desde la media noche hasta que pique el sol Regalame una noche y te convenceré Que puedo ser tu hombre si tú eres mi mujer Regalame una noche de fuego y de pasión Desde la media noche hasta que pique el sol Regalame una noche y te convenceré Que puedo ser tu hombre si tú eres mi mujer Regalame una noche de fuego y de pasión Desde la media noche hasta que pique el sol Regalame una noche y te convenceré Que junto a mi viví que ser la leyenda de una flor Que junto a mi viví que ser Que junto a mi viví que ser Cuando le di el corazón sin saber cómo se fue Cuando le di el corazón sin saber cómo se fue Que envidia le tengo yo Que envidia le tengo yo Que envidia le tengo yo Hasta que ciega y recoge la cebita que cerró En la rama de un rosa Una rosa cultivé Una rosa cultivé Una rosa cultivé En la rama de un rosa Una rosa cultivé En la rama de un rosa Una rosa cultivé Una rosa cultivé Cuando la quise cortar La rosa se hizo a perder Cuando la quise cortar La rosa se hizo a perder Que envidia le tengo yo, que envidia le tengo yo, que envidia le tengo yo A que tus tierras y amores de cumplir a su ilusión El que nunca se perdió en la senda del querer En la senda del querer, el que nunca se perdió En la senda del querer, el que nunca se perdió en la senda del querer En la senda del querer, no sabré como que yo, desde que mi flor se fue No sabré como que yo, desde que mi flor se fue Que envidia le tengo yo, que envidia le tengo yo Que envidia le tengo yo A parte que se despierta y encuentra lo que soñó La llama que se apagó, de nada sirva a venta De nada sirva a venta La llama que se apagó De nada sirva a venta La llama que se apagó De nada sirva a venta De nada sirva a venta Tu cariño se enfrió Ya no me quiere parar Tu cariño se enfrió Ya no me quiere parar Que envidia le tengo yo Que envidia le tengo yo Que envidia le tengo yo A jardinero que puede Que envidia le tengo yo ¡Suscríbete! Aunque me cueste la vida Y voy a ver si la juez, cuando nos citen la audiencia No voy a ver si la juez, que no van a tener en cuenta Lo que me quiero juez